No permitas que tu sonrisa se apague, que tu bonita esencia cambie. No permitas que cuando la tormenta llegue a tu vida, te derribe. Tú no puedes dejarte derrotar. Toma un tiempo para respirar, para tomar fuerza y volver al ruedo. Porque recuerda que tú estás en este mundo con un único propósito, vivir tu vida. Y a veces se deben tomar decisiones que duelen, que únicamente con el pasar del tiempo toman sentido. Tú más que nadie se merece vivir la vida y ser feliz, porque para esto tú naciste. Tú más que nadie sabe que la vida no es fácil, pero vivimos tan ansiosos recordando el pasado y anhelando un futuro incierto, que se nos olvida vivir el presente. ¡Gracias!